...que en un país como este, nosotros no podamos alimentar a nuestros hermanos. Y voy a sumar algo que dijeron acá varios compañeros. El compañero Portón y el Pimpi. No le tenemos que tener miedo a las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales forman parte del pueblo trabajador. Y si nosotros queremos tener una Argentina equilibrada y con todos adentro, hay un desafío que tiene la política, pero que también tenemos nosotros para esos compatriotas. Felizmente, todos los que están acá tenemos problemas colectivos de trabajo. Tenemos obra social, tenemos la seguridad y las jubilaciones. Pero ahí con eso, compañeros y compañeras, en el medio de un trazado económico como este, eso es claramente insuficiente.